Tercia de 65 en fracción. Tercia representa sobre 3, así que 3 debajo, así. Y el que diga de arriba, que es el 65. Como en el ejercicio se pide en fracción, esta sería la respuesta final, pero si necesitamos el valor exacto, dividimos 65 entre 3 y queda 21.6, donde el 6, como se repite infinitamente, va con sombrerito de periódico. Si no recuerdas el procedimiento de la división, en las pantallas finales te lo dejo. Pero en este ejercicio, como piden en fracción, queda respuesta 65 tercios. Gracias.